Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy vamos a descubrir las 10 curiosidades de el capítulo número 12 de Las locuras de Casimocho Casimocho se volvió loco Acompáñame a navegar por un mar de curiosidades super curiosas y te prometo que con estas curiosidades se te va a volar la peluca Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal y activar tu campanita Y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscribite y activa tu campanita Y suscribite 10 curiosidades de Las locuras de Casimocho Capítulo número 12 Voy a tomar mi juguito de manzana calentito Que me miran, no me preguntan de dónde saqué el jugo de manzana caliente Curiosidad número 1 El hombre barbudo es una referencia a un personaje clásico de Casimocho de la serie El mundo de Botswana Serie animada que Casimocho dibujaba cuando era chico y todavía no subía videos a YouTube Este personaje se llama Bobbin Es un aviador que un día cae en una isla misteriosa y encuentra una criatura mágica ¡Lobito! Casimocho trajo a este personaje como referencia porque lo quiere mucho y siempre tiene ganas de volver algún día con esa serie La ropa que lleva el personaje es una referencia a Indiana Jones Una saga de películas de un arqueólogo aventurero que descubre tesoros dentro de cuevas El juguito caliente de manzana en realidad es... ¿Cómo decirlo? Bueno... Lo dejo a su interpretación ¿A qué oso? ¿A quién quiero engañar? Estoy perdido Nunca encontraré la armadura de la maldad ¿Eh? ¡Ay! ¡Cuánto oro! ¡Esa! ¡Esa es la armadura! ¡Es preciosa! Curiosidad número 2 La armadura abandonada es la armadura del dios del todo Un dios de gran poder que en la antigüedad para poder derrotarlo su poder fue atrapado dentro de una armadura samurai Con el pasar de las décadas la leyenda se perdió pero este aventurero de barba tras seguir determinadas pistas logra dar con la armadura solo que no sabía que esta posee el cuerpo al que toca solo las personas de alma pura podrán pelear contra esta posesión Bobbing cuando se da cuenta que está siendo poseído decide destruir la cueva para de esta forma morir y que su cuerpo no sea utilizado ¡Era todo un héroe el barbudo! Ese es un verdadero hombre Ya era hora que despertara No lo trajimos para que venga a dormir A mí cuando me dicen póngase cómodo porque es un largo viaje yo me pongo cómodo Sí, y su trasero también se puso bastante cómodo Curiosidad número 3 El hombrecillo de bigotes tiene un aspecto muy similar a Mario Bros Es uno de los personajes extras que aparecen siempre en la serie En un capítulo anterior lo pudimos ver haciendo de un jefe de una empresa que Casimocho buscó trabajo Como dato curioso el bigotón tiene puesta la chaqueta de Trolino Me pregunto si será el padre de Trolino Usted tendrá que traerme una lámpara ¿Una lámpara? Acá tiene No, 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 no No sé por qué le dicen lámpara si se parece más a una tetera Métase dentro de la cueva Métase dentro de la cueva y consíganme esa tetera Curiosidad número 4 El enemigo de este capítulo es Jafar Jafar Un mago consejero del rey de la película de Aladín Este está obsesionado con conseguir la lámpara mágica Una lámpara que al frotar puede conceder tres deseos a su dueño Siempre me pregunté por qué le dicen lámpara si más bien se parece a una tetera La tetera mágica Vaya, no encuentro fallas en su lógica En un principio este capítulo se iba a llamar Casi Mocho y la tetera mágica La tetera mágica Pero luego lo cambié cuando el capítulo decidí cortarlo en dos partes No lo sabía Señor ¿Le interesa jugar un juego? Es muy fácil y por la ganar mucho dinero Eh, no Mi novia me enseñó a no jugar y a aceptar dulces de extraños Julio Cilac número 5 Como sabrán estos últimos días la internet se rompió por una serie coreana traída por Netflix llamada El Juego del Calamar Una serie donde un grupo de personas debe jugar unos extraños juegos en una isla y el último que sobreviva ganará una importante suma de dinero Casi Mocho no podía dejar afuera esta super referencia así que decidió hacer una pequeña aparición en su capítulo Como Casi Mocho siempre escucha a su público en el próximo capítulo veremos mucho más sobre esta popular serie Jugaremos Muévete Luz Verde Que profundo No tengo la menor idea ¿Qué pasa? Bueno doctor pero ¿Casi Mocho ya puede volver a su casa? Supongo que sí pero por nada del mundo vaya a hacerlo enojar no sabemos qué puede llegar a pasar si llega a enfurecerse Sí doctor le prometo que lo tendremos controlado Al parecer la fuerza del alma de Casi Mocho permite luchar contra la completa posesión del ser maligno que habita en él por eso el doctor le recomienda ahorita que no haga enojar a Casi Mocho para que su parte malvada no le abra la puerta a ese espíritu maligno pronto conoceremos que esta entidad malvada es ni nada más ni nada menos que Todo Mocho Todo Mocho es un personaje que Casi Mocho creó al inicio de su canal la primera aparición de Todo Mocho fue en la serie de Kubilam luego vuelve a aparecer en la serie el show de las fusiones cuando Casi Mocho se enoja sale su parte maligna de él hasta que el doctor Eggman mediante una máquina logra separar los cuerpos de ambos personajes ¿será que esto mismo pasará en las locuras de Casi Mocho más adelante? Esta información vale millones Rápido niños Casi Mocho Casi Mocho hace Casi Mocho hace Casi Mocho hace y eso lo tranquiliza que divertida canción la canción que le cantan a Casi Mocho es una parodia de la canción de la lechuza canción que le cantaban a Casi Mocho en la escuela cuando era chico la canción verdadera dice la lechuza la lechuza hace era una canción que las maestras le cantaban a los alumnos para que hicieran silencio y bueno los nenes se callaban la boca no lo sé Rick parece falso están golpeando la puerta no saben entrar túnel súper fanático de la animación en flash esta serie fue uno de los pilares que motivaron a Casi Mocho a volverse animador y youtuber vos conoces al lechu y valentina no 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 bueno sí ahora con estos deseos podré dominar el mundo dominar el mundo eso es un poco ambicioso de su parte para nada mi dulce princesa y sabes una cosa Curiosidad número 9 La esfera escondida se encuentra en el minuto 5 con 55 segundos Vamos a ver si la podes encontrar Papapapa, 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 no, ahí no, 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 no A ver, dale, fíjate, no, ese no, ese es el genio A ver, a ver, a ver, sí Está arriba del árbol a la derecha, muy bien Sí, sí Eres el rey, pero de los bufones Ahora, no solo tendré el mundo Sino que me casaré con esta bella mujer Y por fin, tendré una hermosa familia Puridad número 10 Este es el primer capítulo de la serie de las locuras de Casimocho Que es un capítulo doble La serie de Casimocho tendrá un total de 24 capítulos Contando con dos capítulos dobles El primer capítulo de ellos es el capítulo número 12 y 13 Que se encuentra justo en la mitad de la temporada Y el siguiente capítulo doble será en el final de temporada Capítulo 23 y 24 ¿Cómo terminará la serie, por Dios? Y estas fueron las 10 curiosidades de Las locuras de Casimocho Capítulo número 12 Espero que te haya gustado, que la hayas pasado súper bien Y nos vemos este sábado con el final del capítulo Yo soy Casimocho Y te quiero muchísimo ¡Nos vemos! Vamos todos a ver Llego la hora de Casimocho No lo puedo ver Desde un millón de casas no me ganaré ¡Suscríbete!